¿Qué es el escritor argentino? Estuve citando a un escritor argentino que murió trágicamente en el año 2000, terminó él con su vida, y que no fue destacado en algún intelectual, sí se lo reconoce y mucho, Carlos Correas, pero no tuvo un... así no se destacó, digamos, de manera masiva, como otros escritores que sí ocurrió, con una vida muy especial, muy controvertida. Sí, y bueno, y tiene un vínculo de amor particular, ¿no? Porque con una prostituta de 11, y bueno, y ahí empieza un vínculo sumamente interesante porque no es nada convencional, ¿no? Es el amor entendido en otras formas, y es súper interesante porque es un vínculo de amor. Sí, el mismo que tuvo también con un amigo en la realidad, que bueno, son amigos, en la historia real son amigos, no sabemos si fueron pareja o no, y esto también lo lleva a una gran contradicción. Lo que hace su vida, por un lado muy rica, pero por un lado fue bastante trágica, ¿no? También por no poder... no sabemos. Pero bueno, por eso es interesante para mí la obra, porque habla de la vida misma, de las contradicciones del ser humano, de la existencia, además de ser muy poética, ¿no? Porque está descrita por Bernardo Carey, que además de ser escritor y poeta, es un genio. Y este material... Dirigida por Daniel Marcove, un genio que nos ha llevado con una mano alucinante. Sí, con la pasión. Tiene la pasión que necesita este material, ¿no? Sí. Porque es un material muy de... que apela a la condición humana. Básicamente, uno transita con los espectadores, es el objetivo nuestro, que transitemos este camino, este periplo de la vida, o este pedazo de la vida de Correa que van a ver, con esa pasión, con ese dolor y con ese humor también, porque por momentos, esta vida tan controvertida tiene momentos de grotesco, porque así era, era grotesca. La voluntad de vivir despierta cosas. Básicamente está eso, está la voluntad de vivir. Básicamente está la voluntad de vivir.